1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 ¡Arriba! ¡Delanteros! ¡Delanteros arriba! ¡Bien, David! ¡No, yo creo que no, pero bueno! ¡Muy bien, Lautaro! ¡Apoyarle! ¡Muy bien, Jaime! ¡Muy bien, muy bien visto! ¡Muy bien, Jaime! ¡Muy bien, muy bien visto! ¡Muy bien, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Adulga! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Gualdante! ¡Habar! ¡Habar! ¡Muy bien, love! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien, bien, bien! ¡Venga ahí! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Tomi! ¡Tomi! ¡Eso! ¡Liña! 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 ¡Eh, Palomares! ¡Dani! ¡Ahí va bien! Cuando no corremos hacia atrás, corremos hacia adelante. ¿De acuerdo? En defensa hacia adelante. ¡Juans! ¡Dami! ¡Dami! ¡Javi! ¡Venga ahí! ¡Javi! 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 ¡Javi Dani, palomares, Dani, palomares, subimos. ¡Vamos! 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 ¡Sácalo! ¡Suéltelo! ¡Arriba! ¡Suéltelo! ¡Suéltelo! ¡Ven! 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 ¡Muy bien! ¡Cáime! ¡Está bien! ¡Qué salen! Me aburre. ¡Jaime! ¡Jaime! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Vamos! Está adentro, ay se la ha caído ¡Ajá! ¡Ahí está chavales! ¡No ha ganado! ¡Abajo! ¡Estamos recuperados! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La punta, la punta, la punta, la punta! ¡La punta, la punta! Corre el tío. Corre el tío. Alejandro, eso es. ¡Alejandro, dónde estás? ¿Dónde está? Ariadna. Eso quisiera. Allí. Mirad cómo estás. Así, si es tan bien, así. ¡Vamos, vamos a empezar! ¡Vamos, vamos, más! ¡Vamos! ¡Vamos! Estamos por encima. Claro, nos están picando con los golpes de Rex, ¿no? ¿De acuerdo? Gracias, sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí. Muy bien, chavales, muy bien, chavales. Sacamos nosotros, venga. Todos sin izquierda, todos sin izquierda. Ahí adelantado, CRC. ¡Chavales, chavales, chavales! ¡Bien, chavales! ¡Bien, chavales! ¡Bien, chavales! ¡Bien! Venga, chavales. 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 Venga, chavales. Venga, chavales. Chavales. Venga, chavales. Venga, chavales. Venga, chavales. Venga, chavales. Venga, chavales. Venga, chavales. Y a mí, chavales. Y a mí, chavales. chavales. Chavales, chavales. 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 Muy bien jugado Se pone acá escarpucho Se escapa ahí medio A ver ¿Eh? ¿Eh? Qué buen ensayo Se le ha caído ¿Sí? ¡Corre! 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 ¡No, no, no! 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 ¡No, no!